Amigos de YouTube, como les comenté en videos anteriores, estamos grabando por acá videos en el Valle de Tensa. En esta linda región que, si a usted le encanta salir a sus vacaciones, le recomiendo salir a estos municipios de Boyacá, donde su gente, su comida, sus costumbres y su respeto por los visitantes pueden venir a pasar sus vacaciones. Estoy acá en el Parque Municipal de Guateque, Boyacá. La estatua que están viendo ustedes es de Enrique Olay Herrera, quien fue presidente de la República, según la historia y nuestros ancestros, fue un gran presidente de Colombia. Él nació, yo, a mí me contaba un señor que había nacido en una casa que quedaba en el Zúnua de Guayatá, pero pues según la historia dicen que él nació aquí en Guateque. Pues yo les comento lo que a mí me han comentado. Entonces, vamos a ver un poco mejor la imagen de Enrique Olay Herrera, ese gran presidente de Colombia. Enrique Olay Herrera, fue presidente, según la historia, en 1930 a 1934, fue el mandato de él. Estamos acá, recordando a este gran presidente de Colombia, grabando este es su parque municipal del municipio de Guateque. Y miramos toda esta belleza que hay en este hermoso parque, su gente. Estamos aquí, vamos a ver un árbol, si no me equivoco, es un árbol de madera que se llama cedro. Si de pronto me disculpan los oyentes o los televidentes que ven este video, miramos la flor de este árbol. En el campo, usted mira de una cordillera a la otra y en las partes donde hay este árbol se ve espectacular. Porque todos florecen al mismo tiempo y usted en las mañanas, usted ve hacia el otro lado y ve esos campos tan hermosos florecidos de este árbol que florece para estos tiempos y florece todo al tiempo. Tiene aire como de unos tres colores. Ustedes van a dar cuenta de la belleza de árbol, de verdad que es muy hermoso. Entonces, como les comentaba, este es el parque de Guateque, Boyacá. Los invitamos para que vengan a visitar este hermoso valle de Tensa. Para que vengan a pasar esas vacaciones y gocen por aquí del aire puro del campo. Entonces, los invito y los invito también a que me regalen su like y su suscripción para poder seguir apoyándome en este correría. Por el valle de Tensa, contándoles de todas las cosas hermosas que hay en este valle de Tensa. Amigos de YouTube, para todos ustedes, este video espero que lo disfruten y lo watchen. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!